Te juro que no llamo mas Juro que no volveré a buscarte Nunca jamas Verás que voy a olvidar Y ya no voy a retractarme Nunca jamas Ya la tormenta pasará Y yo no vuelvo a olvidarme Nunca jamas Por fin Me estoy acostumbrando a estar sin ti Por fin Me voy desprendiendo de ti Te voy a olvidar Por eso quemaré tu foto Y ya Por fin Te arrancaré De mi Lo pensé Lo pensé en ti De un poco Y ya Por fin No volveré a Sufrir Por fin Por fin Me voy a olvidar Sin voluntad Sin voluntad Y así te voy a perdonar Aunque sé que debería odiarte Por condenarme Por fin Por fin No estoy acostumbrando a estar sin ti Por fin No estar sin ti Por fin Me voy desprendiendo de ti Te voy a olvidar Por eso quemaré tu foto Y ya Por fin Te arrancaré De mi Te arrancaré No pensaré en ti De un poco Y ya Por fin No volveré a Sufrir Por fin Por fin Por fin Me voy desprendiendo de ti Por fin